Yo creo que el chileno está acostumbrado a que haya alguien que manda porque alguien tiene que tener la culpa. A alguien tiene que hacerse responsable de esto. Yo creo que la idea de que está tan atomizado el poder que nadie manda y en consecuencia nadie se hace responsable de nada, no es algo con que el chileno esté familiarizado ni le parezca bien. Ese contra quién reclamo no contra nadie, es el sistema. Que es lo que pasa hoy día cuando uno tiene un sistema. Mire, hay el computador, hay un servidor en alguna parte que es el responsable. Esa cuestión nos irrita mucho. Y cuando se disperse todo este poder y nadie se haga responsable porque diga no el sistema, yo creo que el chileno se va a revelar de nuevo. Y eso debe ser capaz de comprenderlo y entenderlo porque no se requiere ser un experto. Para decirle, mire, cuando usted llama a la compañía de teléfono, llama al tipo del gas y nadie se hace responsable. ¿Cómo se siente usted? Indignado. ¿Y qué es lo que hace? Le van a ganar a quemar. ¿Cómo le va a quedar cuando no haya nadie que se haga responsable? Porque por último el alcalde es responsable y tenemos claro qué es lo que es el alcalde. ¿Qué es el problema con los diputados y senadores? ¿Quién eran los diputados? ¿Se disfrazan de alcalde para las campañas y después no tienen capacidad de suministrar servicios? Si no son alcaldes. Claro. Ahí, bueno, ¿cómo se podría solucionar? Porque de alguna forma, claro, sucede que el diputado va al barrio, al distrito y promete cosas que en realidad probablemente las tiene que hacer el alcalde. Creo que la crítica subyacente, y aquí me siento un poquito un psiquiatra tratando de interpretar lo que quería Chile, las democracias son por definición ineficiente, porque suponen consenso. Claro. Como dice ese problema, si quieres ir rápido anda solo, si quieres ir lejos anda en grupo. Bueno, las democracias se mueven en grupo, tú tienes que generar consenso y los consensos suponen negociaciones y eso hace que toda solución de un problema sea más lento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambia el sistema político para que sea más eficiente y eficaz, sin perder diálogo y consenso? Y la pregunta es, si lo que está produciendo esa convención constituyente responde a esa necesidad de tener un Estado y un sistema político más eficiente y eficaz. Y yo creo que va en sentido exactamente contrario. Gracias.